. Aquí estuvimos una vida para poder colocar unas luces allí donde vive mi hijo, no hubo arreglos, no hubo arreglos. Las compré, hicimos de todo, no hubo arreglos. Esta gente vino y las puso enseguida. Han hecho carreteras por todos lados, así que nada se pueden quejar. Yo tengo 80 años y es la primera vez que veo hablar las calles del pueblo Migue. Tendrá que ser cierto, ¿no? Tendrá que ser cierto, ¿no? Con un carrito, a los dos días estaba todo igual. Esto está bien. Esto va a quedar bien. Y acá, tenés para 30 años más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!